Hola qué tal, hoy otra vez estamos aquí, vamos a hacer una receta mitad italiana mitad mexicana y la salsa va a ser mexicana y la pasta va a ser pasta fresca todo está lavado, desinfectado, el equipo de producción se encarga de todo eso pongo unos chiles jalapeños, un chile serrano, mitad de cebolla y todos los tomatillos que tengo en agua hirviendo ok y dos pedazos de ajo y la otra mitad y aquí tengo para después la cebolla la corto en dos para usar después con aceite de oliva, mantequilla y un poquito más de ajo vamos a esperarnos a que empiece aquí otra vez, unos no sé cuánto, diez minutos fíjense que ya la producción me mandó otro sombrero, yo estaba equivocado, ahora sí, soy mitad italiano ya tiene diez minutos hirviendo, cuando el tomate se pone así verde y pálido ya está, no se vayan porque cuando ya hago el espagueti tengo una invitada muy especial que nos va a acompañar como no encontré ninguna abuelita italiana encontré algo mucho mejor a Regina Ramiro Díaz una muchacha de aquí que hace un podcast que está buenísimo entonces nos va a hablar más de eso cuando ya estamos haciendo el espagueti al estilo italiano ok voy a tirar el agua que está aquí, freír la salsa, es el secreto de la salsa mexicana y es que es lo que le da sabor le voy a poner un poquito de mantequilla aquí con una cuchara de aceite de oliva y voy a esperar que se calienta acuérdense que usé la mitad de la cebolla en el caldo para cocinar el tomate y la otra mitad la puse aquí mientras que se calienta voy a vaciar los tomates, la cebolla, el chini serrano, el chini le voy a poner la cebolla y a esta mezcla le voy a agregar los dientes de ajo voy a enseñar eso mira eso y así ya está la cebolla está muy lleno y le tengo que pagar cilantro entonces lo que voy a hacer voy a hacer voy a vaciar tantito aquí para dar espacio y después ya le puedo poner el cilantro para que vean como está ok ya está la cebolla ya le voy a agregar un poquito de esto y aquí le voy a poner cilantro que fue lavado por mi querida esposa una cosa que se me olvida poner el sal que bonito se les voy a enseñar la salsa solo la dejo unos cinco minutos hirviendo a fuego lento lo voy a poner a fuego lento para que se mezclan todos los sabores y ya está hecha nuestra salsa verde ok me acaban de avisar que Regina viene atrasada por una razón desconocida en este momento es un buen momento para que suscriben activen notificaciones para recibir el próximo jueves una receta nueva y compartir esta receta muy fácil de la receta original italiana se hace con solo harina y huevos ok como ok primero poner la harina en la mesa limpia y le haces un lugar en el centro para poner los huevos ok un huevo cien gramos de harina eso es para una persona entonces yo estoy haciendo quinientos gramos yo voy a poner cinco huevos y me va a dar para cinco personas empezamos a poner los huevos adentro adentro de la harina cinco huevos como hacer si no tienen pesa 250 gramos de harina es casi dos tazas un poquito menos de dos tazas entonces se ponen dos veces menos de dos tazas son 500 gramos y acuérdense si eso se puede guardar en el dreffy hasta 48 horas ya que esta hecha ok voy a empezar a mezclarla y voy a usar un tenedor para no ensuciarme tanto las manos y me acaban de avisar otra vez que ya regina ya viene en camino ya está cerca de nuestro edificio que sigamos mezclando y mezclando incorporando la harina de poco a poco así con el tenedor es algo fácil de hacer y divertido que se puede hacer con los niños también les gusta mucho jugar con harina y huevos porque al final se va a parecer como plasticina mezclamos y mezclamos ok ya casi ya voy a tener que usar los dedos para ir un poco más rápido entonces se le echa harina como lo ven muy fácil y ya se empieza a mezclar más y más escuché la puerta que se está abriendo entonces ya no tarda en llegar aquí regina ok ya estoy poniendo música como ya se dieron cuenta y ya ya seguimos con regina y una música italiana entonces uno batalla con la masa así ya ven que se está ahora se ve que no tiene forma pero poco a poco si como ahora le podría poner un poquito de agua pero a ver quién me trae agua digo que yo y es muy importante que no ve es que es que yo tendría que poner más más salina y después más agua y no hay fin no hay fin se va a quedar riendo esta receta hasta así que siga todo el pie de la ley ya 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 si es importante que esté bailando y seguir que para la masa Ya ven como empieza No, se ve muy bonita ¿Quieres probar? Sí, claro que sí Mira, la apretas, lo doblas y la apretas con las dos manos Ok A ver si la hago igual que el chef Eso ¿Lo aprueba el chef? Sí, es que no pesas mucho Ya no le pones más harina Ok Nada más que Hace tanta fuerza, trabajar los brazos Sí Y eso también es mucho ejercicio Sí Así que aquí ya ¿Por qué piensas que las italianas están en ese punto? Oh, con razón Las italianas y el chef Silvén No, 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 no ¿Tienes que me quedan, mamá? Uh-huh Ja, no, 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 no No, no, bien Y eso también noscis yo creo que mis gallinas ponen huevos chiquitos nos complican el trabajo y ¿qué tipo de charla hacer en tu programa? pues en mi programa hablamos sobre tenemos ya cuatro episodios donde hablamos de nutrición donde una chica que también es joven Carla Zurita nos da tips para mantener una... ya cambié la música yo estaba digamos un poco cansado de la música italiana si conocen ese ritmo de qué país es mandame un comentario aquí ya llegó alguien que nos va a ayudar nos adelantamos aquí está Aline hola Aline ok nosotros la van a ver al ratito compramos una máquina aquí en Mercado Libre si quieren algo del Mercado Libre no se espantan siempre llega si no te gusta lo regresas nos estamos enseñando cómo usar la máquina primero empezamos con el nivel 7 si no es el ancho de la masa y en cada aplicación lo vamos reduciendo al 6 5 hasta llegar a la espesora que uno quiere cuando llegas a ese punto la pasas dos veces y ya está cuando ya está así la cortamos cambiamos la maneja del otro lado y ya así de fácil sale el espagueti lo ponemos un poco de harina para que no se pegue lo mezclamos y sigamos con el otro pedazo también eso es algo muy interesante para hacer con los niños les gusta mucho no se olvidan un poco de harina entre cada pasada para que no se pegue a la masa ya cambiamos de lado vamos a hacer las últimas dos que nos quedan ya nos sale otro 100 gramos de pasta eso uno los puedes colgar en un hilo y secarlos y ya se conservan mucho más tiempo pero la estamos haciendo pasta fresca saliendo de ahí la voy a poner como 7 o 8 minutos en el agua hirviendo que está atrás de alguien y después se lo sirvamos en el plato ya están mis 500 gramos me voy a asegurar que todo está bien mezclado con un poquito de harina para que no se pegue cuando lo meten en el agua lo mezclan también un ratillo y después lo dejan tranquilo así no se pegará ok los dejo lo pongo en la en el agua hirviendo y les enseño el plato hecho con la salsa ya está ya está el plato final y yo le puse la salsa chile que hicimos la salsa verde perdón y con queso yo le puse queso mozzarella pero le pueden poner cualquier queso ok nos vemos la próxima semana gracias no se olviden de suscribir gracias y compartir los dejo con eso la salsa y la pasta delicioso y picocito delicioso mira esta pasta mira lista se va directo a mi boca mmm mmm ñam 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 como dice mi mamá mmm delicioso se pon hasta luego